y bueno los tengan amigos de youtube, yo soy Gandaya69 en este nuevo gameplay de Terraria y como podemos ver pues bueno básicamente avance sin que ustedes lo hubieran dado que grabé un video y al parecer no se guardó hace mucho ruido y bueno vamos a quitar un poco el sonido que yo creo que está un poco fuerte y bueno pues básicamente encontré varios cofres y de los cuales pues sacamos varias cosas también incluyendo esta mascotita que nos salió en un cofre de un árbol de hecho ya tenemos el mapa bastante avanzado como pueden ver aquí están los cofres que encontramos y bueno esto es lo que fuimos investigando del mapa en el video pasado que es bastantito así que pues bueno vamos a ver si de este lado no me muero en esta ocasión vamos a ir para allá y pues de este otro no hemos podido avanzar tengo este pequeño problema tengo este pequeño problema de que básicamente cada vez que empiezo se recetan mis logros estoy buscando por internet y no encontré ninguna manera de resolverlo así que bueno pues es lo que hay por el momento mientras pues tenemos varias casas ya empezadas a ocupar tengo el plan de hacer hoy lo que es una plataforma para enfrentarnos al ojo de Cotulo ya sea hoy o mañana depende de cuando encontremos sus ojos de hecho no sé si lo tengamos ese pajarito es la hostia de verdad yo estoy haciendo mis cosas y él empieza ya a atacar y me hace pues un gran favor esta zona ya la investigamos así que vamos a seguir avanzando un poco más para allá a ver si encontramos alguna pirámide del desierto o algo por el estilo porque si sería bastante útil entonces pues eso vamos a tratar de buscar más cofres por ejemplo estos ya los encontramos si esta parte ya la investigué entonces pues de modos vamos a bajar tengo antorchas de hecho que es esto flash stuff, daño, retroceso, uses una baby fish fallo, ah es lo que tengo ah ok con este, este es el que me da el pajarito que tengo en la cabeza de hecho creo vamos a ver no, esto es no, no, ok no es una mascota sino que es una invocación es por eso básicamente no lo puedo poner ok, bueno pues este árbol está bastante acortado así que pues yo voy a seguir el plan mmm lo que formas me tengo que hacer prácticamente lo mató el pajarito es muy cool tenemos un hormiguero ya más o menos voy controlando los controles valga la redundancia miren se murió uno y bueno estas botas que nos encontramos de verdad un cofre un cofrecito ok una lanza que tiene 9 de daño nuestra espada ya tiene 11 entonces la vamos a vender lo que me gustaría encontrarme sería una un doble salto eso estaría cool porque si nos hace falta los dobles saltos ahora vamos a ver si llegamos hasta la playa llegamos al crimson el pajarito es la ley no me gustaría meter aún esta zona de hecho el cerebro de Cthulhu yo siento que es un poco más complicado que el gusano que el de Boramundos pero tampoco es la gran cosa hacemos campiñones a ver si aquí encontramos algo interesante no me quiero encontrar con las arañas ni con los calzones porque mi espada todavía es una porquería creo pues el pajarito nos hace un un parote la verdad lo que quita de a uno es una muy buena invocación a ver si tengo cuerda vamos a usarla bueno quita de a tres el pajarito no es cosa ni mala muerto uf uf nos morimos bueno ok creo que de este lado donde está más liso todas mis tumbas quiero hacer un cementerio al lado de lo que va a ser nuestra granja para mobs y yo creo que lo vamos a hacer de este lado un poco alejada allá de nuestro de nuestro sitio voy a necesitar piedra vamos a hacer un hueco aquí mismo de esta trampa para mobs pero pues si tiene algunas fallas al parecer ya no funciona como antes terraria y pues si ya han cambiado algunas mecánicas uu 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 tengo 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 que atraparla ya en tres no la tengo pero si yo la compre yo me acuerdo seguro está en el cofre juraría que yo tenía una red para bichos sorteo gusanos señor amigo en cuanto me das la red veinticinco de plata no tengo suficiente pero te puedo vender algunas cositas veinticuatro expulsiones ya no las necesito y una lanza te la voy a vender porque no a ver si sigue la ardilla allí no creo pero esperemos que siga porque al parecer ya puedes hacer estofados y cosas así mira aquí está listo ardilla dorada eso es interesante tener otra cosa que al parecer ya no funciona como antes son las estatuas parece indicar que ya las estatuas no te dan por ejemplo el bastón de slime y las cosas así aunque por ejemplo las estatus de golem me encontré una estatua de golem y la estuve probando y eso sí que me dio varios varios loots que la de slime no no sé no sé si estoy en lo correcto o estoy mal pero al parecer así es como está ahorita esta es esta acá ahí está la tierra una poción de fortaleza o de piel de hierro perdón vamos quiero tu dinero listo y vamos para abajo para tratar de buscar lava digo tratar porque luego pues es un poco complicado a veces de encontrar lava ok chicos nos vamos a casa porque se me ocurrió hacer el elevator aquí ¿qué es ¿qué es ? a a a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! No tengo pociones de orilla Bueno En esto lava Pero ya ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Es neta! A ver, creo que ya podemos hacer alguna otra estación de trabajo, ¿no? A ver... Tengo bombas... Quiero usar unos 20 bombas de estas para excavar... No estoy dejando nada importante, yo creo que no... Así que pues vamos a excavar con las bombas... A ver... Creo yo que me alcanza para comprarme el casco o antorque que saca... Ahí está... El casco fue un 4 de oro... ¿Cómo lo llevo? ¡Hala bestia! Vamos a quitar esto... Es un montón... De plata... O sea, la cantidad de plata que había acá, ¿eh? Bueno, esta no la conozco tampoco, ¿eh? Es una nueva... Iría... A ver a dónde nos lleva... Espero que no... Un río de lava... Mira, aquí... ¡Oh, oh, oh! ¡Alto! Ya hay un cofre y lo vamos a ir a agarrar... Más plata... Creo que tal vez nos vayamos a hacer la armadura de plata antes que cualquier otra cosa... El plomo creo que me sirve para hacer la cubeta... Pero... Lo que nos lleva... ¡Gracias! 어차피 eléctrico... Ajá... Lo que es... Lo que es interesante... Es un placer... Eres un placer... Lo que pasa... Lo que es el placer... Lo que pasa... 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 No, no es importante Seguir viendo a ver que encontramos Uy, el hielo Bueno Un mal paso a darle prisa Aquí no Pues bueno Uy Es enorme esta zona de agua Bueno Ay, me morí Bueno, tenemos suficiente piedra como para hacernos algunas cosas A ver Vamos a ver Vamos a hacer los bloques Lengotes de plata Diecisiete, no son muchos pero ya nos alcanza para hacernos la espada Espada corta y espada larga Tiene once de daño Igual de esta Que es la que tenemos A ver Que más podemos hacernos Ahí está La cubeta Ya tenemos las dos cubetas Eso es bueno Solo falta encontrar El La bendita lava Que al parecer No es más difícil De lo que esperaba No tiene nada Miren Está bonito El No No No, 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 no. No, 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 no. Uno sí y uno no y en ello es ir colocando un entorno. Para la iluminación me gusta cómo se ve. Igual aquí en la pared lo vamos a hacer. Así lo vamos a dejar. Pues básicamente esta es la trampa de MOV. Este debía estar un poco más alto. Ahora cómo funciona. Simplemente los MOV van a llegar y se van a caer aquí. El detalle es que como no tenemos la lava y se van a seguir cayendo de esta zona. Así que pues esto no nos ayuda. Pero en fin, ya me despido. Si llegan de 10 centímetros. Espero les haya gustado este video. Yo si les estuve un poco más largo de lo común. Pero pues tampoco es que podamos encontrar muchas cosas. Ahora que perdimos básicamente nuestro inventario. Tengo que hacer definitivamente ahora una zona de cofres. Porque pues ya me está empezando a estorbar aquí las cosas. Todas amontonadas. Y bueno, tampoco quiero que a la hora de cambiarme de cofres. Que tenga 50 mil cofres regados por todos lados. Si todo tenga de todo. Entonces si quiero organizar un poco bien esta zona. Pues para poder seguir avanzando en nuestra aventura. Vamos a ver que podemos quitar y dejar. Tenemos que llevar a fuerza las cubetas. Y bueno, yo voy a tratar de conseguir lava fuera de cámara. Y ya tener listo lo que es. Esto siempre tiene que ir conmigo. Aquí está la otra cubeta. Tener lista la trampa para MOV. Para, para, para. Para el próximo capítulo ya empezar con lo que es. La plataforma para vencer a Cthulhu. Así que bueno, al ojo de Cthulhu nada más. Porque Cthulhu todavía no lo vamos a vencer. Y bueno, nosotros que tenemos las garras de escalada. Pues podemos venir para acá. Y ya los MOVs van a estar aquí muriendo. Básicamente solos. Vamos a ver si por acá, de casualidad, antes de irnos, la encontramos. Y ya por acá entramos a la nieve. Nieve con crimson. Ninguno me dio su ropa, culeros. Ese pajarito me hace la balona muchísimo. Me bajan mucho, eh. No tengo defensas. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Miren! Un corazoncito Lástima que no tengo bombas Si no, lo reviento ¡Uy! Caímos en agua Hay otros dos corazones ¡Uf! Está lleno de corazones esto, ¿eh? Con dos que reventemos Yo creo que estaríamos bastante bien Bueno Morimos Ahora sí, yo me despido Espero les haya gustado, dejen su like, su comentario Y suscríbanse al canal Los saludos van a estar en el siguiente video Ya los estoy juntando Ya que no hay tantos comentarios Estoy juntando algunos cuantos Para poder tener Más saludos para ustedes Así que, pues bueno Yo me despido, dejen su like, su comentario Yo voy a conseguir la lava Y reventar un par de corazones Fuera de cámara Porque, pues sí Es bastante interesante reventarlos Hasta la próxima Dejen su like, su comentario Bye Ya tenemos que hacernos una armadura Más fuerte que esta Así que, pues bueno Para el próximo capítulo Yo creo que voy a estar buscando La forma de hacernos más fuerte Nuestra armadura Bueno, hasta la próxima Otra vez Bye Chau 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 Gracias por ver el video.